¡Hey! ¡Qué pedo chavos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí en un nuevo episodio de Call of Duty Black Ops 3. En el episodio pasado vieron cómo empezó todo el show, cómo iba en su misión, fuimos atacados por un pinche robot que nos paró a Tioto y titita la madre, y nos jodió el pie que éramos poniendo para el fútbol. Así que pues ahora tenemos partes de robots, como estos escuadrón que está ahí donde estaba la ley y el orden ese güey. Así que vamos a seguir con la historia. Creo que nos van a enseñar a usar las habilidades que ellos tienen, así como vieron cómo se estrellaban en el piso y todo el show. Así que vamos a seguir con la historia, a ver qué vas a hacer. Ok, ok. Ok, bueno. Es para normal, ¿no? Sí. Dale, cállense, puto. Miren, cabum, miren, cabum, 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 bum, bum. Toma. Este es Díaz, el que nos está enseñando a usar las cosas. Vale. Ok. Uy, me metió un putazote. Tomar por saco. Órale. Su IND le ofrece información importante en combate para que analice el campo de batalla. Ok. Cambia el modo táctico. Elimino. ¡La cabeza! ¿Para qué hacemos la cabeza pronto? Vale, vale Hola, alguien en casa ¿Qué? ¿Corre por la pared? A ver, creo que era con X, ¿no? ¿Cómo era eso? No lo hice A ver, me quedé con la duda ¿Cómo se hace eso? ¿Corre por la pared de este vato? Bueno, no pude correr por la pared Así de patéticos Granito Toma En los marcadores rojos y amarillos Indica zonas de peligro No son el mejor lugar donde están Ah, ok, en el piso Vale Refuerzos en el camión Tomen un regalo Me olvidé mi tía Vamos por ello Vamos a tomar por saco Órale Oiga, no me sale lo de correr por la pared No me sale Bueno ¿Quién ocupa correr por la pared? Yo No me sale ¿Qué pido? Pues si dice Meja presionada X Pero brinca Este pendejo ¿Por qué brinca? O sea, a lo mejor no tengo que brincar Ya no voy a perder el tiempo Si, entonces Estábamos Ok Por aquí Se la regrese Vale Lo mató el Díaz Mientos Muerto 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 Vamos Vamos Armados Compadres Tomados Compadres Compadres Vamos 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 Amo Vamos Van Compruebe su munición Y tome más si la necesita Ok, tome más si la necesito Pues si la necesito ¿Estás vivo? Pues te explotó una bomba atrás ¿Y tú dónde venías, perguelón? Además de comunicarnos entre nosotros La IND nos permite interactuar con sistemas informáticos Incluidos casi todos los drones básicos ¿En serio? Los bípedos son unidades terrestres sofisticadas Y mucho más complejas Esos cabrones funcionan como una colmena Si intenta procesar y controlar todo eso Su cerebro se volverá loco Pero estos... Ah, espérenme Estos cabrones son fáciles Adelante Hackeé Para ver qué hay al otro lado de esta pared Vale ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Hackeé? ¿No hackeé? peso Vamos a esc невeter Cada vez ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay transfert Son que pedo yo no puedo hackear wey no puedo hackear no puedo hackear que pedo que pasa cibernética no disponible a ver voy a acabarme la granada porque me estan aventando granadas a lo pendejo no puedo chicos no puedo hackear que esta pasando bueno a la mierda vamos no podemos hackear esta cosa me voy asi solo yolo yolo según esta cosa podemos hackear es una mentira es una palacia no me dejaba hackear ya lo hice no tengo que pedirte permiso puto dia es mentiroso tu se puedes usar tu puto drone y yo no puedo me doy gracias me hice en mi la mano de robot me quedo me quedo ya me quedo Chetroncito chetado, no, avienta misiles A la madre Aventaron un misil Literal Por la oreja Amarón, muérete Hola Lo sorprendí, ¿verdad? Ahí está Destruye el generador para que creemos El ageto Destruyelo ¿Lo guastruy yo? ¿Con qué? Así que de aquí agarran el chiste ese Cuando matas a alguien Sabe en los triangulitos Vientos Acá no lo destruyes tú ¿Tú qué traes el drone, perro? Uy Uy Otro día no está destruyendo nada tú Chingados de donde está el drone Toma Pinche Díaz, estaba ahí nomás volando con su droneta Vamos, andando Pues vamos, estoy esperando Cámara Llega todo el combate, no pude correr por la pared, no pude hacer nada Soy un perguelón A ver Oye, ya había para cambiar de arma, ¿no? A ver Ah, no No sabía munición Vale, vamos Vale, estamos aquí Blancos en el segundo piso Que verga ¿Son robots esos? Use el entorno Dispare a los contenedores Uso el entorno Uh, destruí uno Bien, bien Ok ¿Qué pasa? ¿Qué hago con esto? La verdad no sé ni qué hago con esto Torre a la punta de una manera que viene ante un tiempo Hola Díaz, ¿cómo estás? No, supongo que yo podía hackear o algo así Ah, día Toma, toma el por culo Órale Toma No se que ando sin munición Días Wow, se que hay gente aquí, ¿no? Y robots Genial, y se me acaba la munición ahorita, ¿no? Hola, este cabrón, ¿de dónde salió? Tenía un Wii en frente de mí, no me había dado cuenta Estos drones son automáticos, ¿o qué pedo? Indestructibles y son Que verga, que no se muere Le me llovieron balas al pendejo de canteo Por acá Me lloví quedando sin balas Toma Vale Listo A tomar por culo todos Órale No debe quedar ninguno, ¿eh? No Vamos a hackear ¿Y esto sí lo puedo hackear? Qué verga No pude hackear el droncito Y hay otro robot de esos de los que me arrancaron los brazos No, no, espérate No, no, otra vez no Ah, no mames, estamos recordando No pasa nada Cálmese Respire hondo y dígame qué pasó Estaba en Etiopía Los robots lo viví todo otra vez ¿Qué me está pasando? Estoy piratón Mierda Sus sentidos pueden activar recuerdos muy vivos Pensar en sonidos, paisajes Letras de canciones Cosas en las que hacía años que no pensaba La IND puede hacer que sea más intenso Pequeños fallos del visor Susurros al oído Esas cosas pasan El doctor lo solucionará Solo tiene que ajustar su medicación Confía en mí Se pondrá bien ¿Y ahora qué? Confía en ti Ahora Va a manipular esa consola En cuanto se conecte Podrá extraer y procesar la información En un abrir y cerrar de ojos Vale, vamos a hackear Pi, pu, 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 pu Pi, pu, pu, pu Voy a buscar más con la mano Así bien Matrix Les dio toda la información necesaria Para burlar la seguridad del tren El asalto fallido hizo que la seguridad Tardara seis horas en descubrir todo ¿Consecuencia? El tren boom y usted Tardó seis minutos Habrían sido cinco Si no se hubiera sobresaltado Al ver a todos esos robots ¿Y ahora qué? ¿Vamos a buscar a ese cabrón? ¿Vamos a buscar a ese cabrón? Digo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No mames Pinche buqueico ¿Qué nos hizo? ¿Y dónde iba a ser? Ven para acá A huevo El espía recibió el soplo De los terroristas Y los estaba esperando Contaba con robots De asalto pesados Una vez más Sorprendieron a las fuerzas De seguridad de Zurich Consecuencia El tren boom Lo perdimos Se nos escapó ¿El tren boom? Será su guía En la siguiente fase Siga sus instrucciones Confía en ella La entre en ello Es experta en inteligencia Ya lo era cuando eso Significaba algo Antes de la IND Había que leer libros Taylor me hizo leer Muchos en la academia Hay conocimientos Que vale la pena Aprender Pero lleva tiempo Y no siempre disponemos de él Muy bien A partir de ahora La simulación Ya no está basada En hechos reales Eso no significa Que sea menos real A huevo Use su imaginación My imagination Bueno ¿Qué onda? Envió su posición A la interfaz Sigan su rastro Sigo el rastro Empieza a caerme bien Lo tengo en mi visual Voy por él Quítense Ah, hacia abajo Dije yo Me voy a motor Que hizo mal No, yo voy Por la calle Por acá Aroma Corre ¿Dónde va este cabrón? No lo veo yo Los putos drones No mames Confiaba plenamente en usted ¿Y por qué te inocuas? Oye, los pinches drones Me están bucaqueando Parece que no Pero están bien chetados Toma, puto Toma, por saco Vamos Corre Corre Ahí va Mira No, yo corro Ven aquí No lo pierda No lo pierdo Acabado Lo agarro Espérame tantito Morra Ven por acá Hijo de puta Ven por acá Órale Ajá Yo no puedo morir Por favor Ah, nomás No estuvo muy bien Al sospechoso Le quedan 15 segundos Antes de que salude A la dama de la guadaña Dama de la guadaña Tienen que impedirlo Antes necesitamos la información Creo que no está en condiciones de hablar No es necesario que hable Tiene IND IND? Uy, que asco Es una enfermedad Ocultas bajo capas de protocolos de seguridad La IND de un sujeto graba imágenes de sus experiencias pasadas En circunstancias extremas Es posible extraer esa información por la fuerza Podrá indagar en los recuerdos y los pensamientos de un sujeto Incluso en su subconsciente Averiguará lo que queremos saber sobre los terroristas Y ahora es cuando dice pero Así es El proceso es tremendamente traumático para el sujeto Y la interferencia con el subconsciente provoca su muerte cerebral Uy, nomás La muerte Créame Es una muerte horrenda No me llores Pues sí Puto terrorista Mira aquí Te voy a leer la mente Bien así estilo Profesor X Y se murió Hace unos minutos no sabía nada ¿Qué sabe ahora? Sí ¿Qué? ¿Dónde está? No sé Usa los antiguos túneles del tren para planear su ataque Lo que averiguó con su IND Llevó semanas a la FSZ ¿Qué cree que voy a decir ahora? ¿El tren boom? Consecuencia El tren boom Es bueno saber que puede tomar decisiones difíciles A huevo Es hora de continuar Vale Ahora otra vez Otra vez robots No Al final las FSZ localizaron a los terroristas Era mejor que no lo hubieran hecho Sigue aquí Otro Lástima Aposté 100 billetes con días a que no sobreviviría Es gracioso el especialista Peter Maretti Les enseñará a comprender que ahora es una auténtica máquina de combate Recuerde Aún nos falta la última pieza del rompecabezas ¿Cómo diablos subieron los explosivos al tren? Ajá Cuando esto acabe No olvide Que me debe 100 billetes A trabajar Como sabe Una de las ventajas de estar en los Black Ops Es que podemos usar armas experimentales Estando en combate Querrá usar armas de fuego Pero con IND No hay arma Más poderosa que su mente A ver si es cierto Destrollamos algo Ok ¿Qué pedo? El wey es Jedi Así se hacen las cosas Así hago las cosas Yo No tengo granadas ¿Qué pedo? Vale Pinche robot Tomar por saco ¿Quién más? Dale Dale Sigue así Espérense 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 Joder Uff Está uno atrás de mí No lo había visto Gracias Díaz Vale, vale, vale Me despido De mi criador Eso es Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Al igual que los otros sistemas centrales Tiene que seleccionar su armamento Use los sistemas para sacar ventaja táctica En cualquier posición Ajá ¿Sí? Ah, vale Bien hecho Vale Vale, en el codito Te lo llevas por listo Cabrón ¿A dónde vas con tu escopete? Perdón Vale, perro ¿A dónde ibas también tú? Órale A tu casa Tomar por saco No está mal Recruita No explotan esos robótos ¿Qué pedo? Uff Cargado y más A huevo Un trofeíto Vámonos 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 Vinches robots Hijos Esperen ¿Por qué no se mueren? No mames Aguantan Mil balas Vinches robots Estos Están bien chetadones Bien chetones Tomen Listo A su casa Vámonos ¿Y esto qué es? Armaría móvil Oh ¿Tenemos una armería? A ver Ah, qué bien Metalleta Franco Pistolita Me la jugaré con un Franco Me la jugaré con un Franco Me la jugaré con un Franco Y ahora establecemos balas Vámonos Listo, güey Vámonos 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 Aguas, aguas, aguas Perros Toma A tomar A tu casa Bien, bien, bien A tu casa Perro Órale Creo que ya no Robots enemigos Por las paredes Vale Bien, bien, bien Ya apago esto Porque hay suficiente luz Creo Vale Quémate, perro Uh, también A tomar por saco ¡Voy a cubrirme! Órale Órale ¿A dónde venías tú, cabrón? Órale En la jeta Empieza a caerme Empieza Apenas Ya te callé Empecé a que éramos compas Ya no detecto enemigos La fiesta todavía no termina Ahí andas aquí tú, güey Yo ando esperándote a ti Vámonos Los robots están moviendo ese vagón Acabe con ellos Cámara Pérate, pinche robot Me está en boca quedando ahí Dos por uno Órale Sniper Sniper Toma 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 En serio Yo quería hablar más Mierda 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 Es que a veces no los veo Eso es lo que pasa Mira, a ver A veces me disparan Y no los veo Mierda 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 Calmado, calmado, calmados, perros Pues lánzala Ahí ni estoy, pendejo Toma, un robot ahí Te estoy viendo, perro, toma ¿Qué andas perdido, morro? Toma También ¿A dónde venías, güey? Que te había visto Vale Tu casa También tú Listo, Maretti Pensé que era Díaz, de hecho Tengo rato diciéndole Díaz A ver Ya, ¿no? Ya, a huevo Cámara, cámara Trasbastecemos Conmigo, pero ni estás aquí, güey Ah, no más Ok Una vale en mi geto Y conoceré mi creditor Quedo a dar esa bombita que está ahí arriba No puedo No puedo Madre santa ¿Veis? 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 Tienes una puntería Los drones, no Los robots tienen una puntería De que te cagas De la puntería ¿Quién es a los cohetes? Ah, los carritos A la madre Te regalo esto Me lo dio mi tía Toma, pendejo Vamos a explotar todo eso Puede haber algo ahí dentro Puede haber alguien cerca Mejor dicho Para el momento de estar cerca Ok Ok ¿Cómo? Vale, ya lo destruyo él ¿Qué tiro más malo hizo ahí, no? Toma Toma Venga, queda vivo un robotito Madre sucha El robotito no había visto Están chetones, eh Cheto, cheto Las granitos Hijo ¿A dónde venías, perro? Traigo sniper, pero Puedo ver a través de mi vista Cabrón ¿Dónde están los cabrón? ¿Qué no te había visto o qué? Ah, ese es marido Chicos, están bucaqueando Una de esas cosas Madre santa Vamos a ver a través de mi vista Vamos a ver a través de mi vista Hay una granada aquí ¿Qué cabrón? ¿Qué es este lugar? Esto Es donde todo ocurrió Esta computadora nos aclarará Cómo subieron los explosivos a bordo A ver ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? El tren El tren El tren boom Dijo el otro Explosivos Explosivos Vamos a los robots Son los robots Hackearon los protocolos de seguridad Subieron los explosivos a bordo Interesante Así que fueron los putos robots Como siempre ¿Qué? ¿Tenemos que acelerar el tren ahora? ¿Sabe que es irónico? En realidad El ataque terrorista Aceleró el desarrollo De la iniciativa De red neuronal Del acuerdo Winslow Si no fuera Por el temor A ataques como este El programa de cibersoldados No existiría Y no nos hubieran salvado Son 7.25 Tienes 5 minutos Vale Ya estuvo aquí antes Pero chicos Vamos a dejar el capítulo hasta aquí Como estábamos avanzando la historia Ya vimos cómo va a explotar el tren Así que ya saben Si les gustó Denle like Compartan este video con sus amigos Y suscríbanse Si no están suscritos Para más contenido Nos vemos en el siguiente video Chau chau